ahora si viene lo chido señor clopton preste atención por favor lo siento madame kogawa por favor todos denle la bienvenida a nuestra clase de vuelo dado que el vuelo en escoba es primero que nada un medio de transporte claro me temo es algo que algunos se olvidaron en esta clase no enseñaré ni toleraré caer en picada girar o el vuelo invertido eso es para los profesionales del quidditch como los de toyohashi tengo no eres un admirador ahora bien que han practicado todos en sus vacaciones de verano para quienes necesiten un repaso párense junto a su escoba digan fuerte y claro arriba luego pasen su pierna por encima y relájense en el asiento arriba gracias ahora es su turno arriba 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 estúpida y andrajos escoba arriba no papá de volada una pierna por arriba para que cada una esté a un lado no se monta de costado el viento podría hacerles caer y si hoy en misil ay papaya de celaya vuelvan a tierra de inmediato ok jalo bien ahora para su primera lección vuelen a través de cada anillo en el patio tengan cuidado las escobas son propiedad de la escuela las quiero de vuelta intactas no creo que empiezo a entender esto y si y si papá hambre bien hecho ahora que se ha acostumbrado a su escoba veamos qué tal le va con un ejercicio más avanzado eche me lo eche me lo oye de veras monta mi asiento si es un palo señora no sé no de veras le llevará alrededor del terreno para un mayor desafío qué vista guau es un buen día para volar magnífico ah el antiguo cobertizo qué pena que no llegaste a cruzar el lago al entrar a primer año guau 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 wey estoy como perro fresa wey guau de vez en cuando nuestro residente acuático aparece a saludar guau 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 no ha estado nada mal bien hecho tienes un momento Digo, te vi volar a través de esos anillos Parece que te manejas bastante bien en esa polvorienta escoba escolar Imagino que puedes hacer algo más desafiante Pero me estoy adelantando Nos encontramos en la sala común Soy Everett Clopton ¿Quisieras acompañarme a divertirnos en las alturas? Suena bien ¿Qué tienes en mente? Una pequeña desviación, por así decirlo Sígueme El recorrido está por comenzar No te separes Estamos volando sobre el patio de transformaciones Tan encantador como siempre Esperemos que el director no esté tomando el té junto a la ventana hoy A ver, mijo, ¿a dónde vas? Estás por encima de todo, ¿verdad? Nomás te metes en broncas, mijo, y me metes en broncas a mí Más adelante están los jardines Se asoman las ventanas de la sala común de Hufflepuff Un poco claustrofóbico para mi gusto ¿Cómo es que Everett huela tan rápido? Aquí hay algo de información útil Inclínate hacia adelante para aumentar la velocidad Es útil si debes escapar de una situación complicada ¡Ja, ja! Esto sí está bien ¿Me juras que no eres mitad hipogrifo? Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia que lo mantiene en pie Tan solo míralo Y la lechucería Es una arquitectura sólida, ¿no? Ahí ya fui, esa lechucería ya fui Es un gran recorrido, Everett Güey, el campo de Quidditch Ah, caray Ese es el pitido de Kogawa Así concluye nuestro recorrido Es mejor que nos apresuremos Vamos para abajo, mijo Parece que ya terminó la clase Hay que apurarnos y entregar nuestras escobas Desmonta aquí ¡Wow! ¿Y dónde estaban ustedes dos? Nomás dimos una vuelta, jefa Hola, profesora Solo queríamos practicar un poco más Cada uno perderá una buena cantidad de puntos Por no seguir mis instrucciones Señor Clopton Estoy decepcionada Sigue en esta clase Porque aún Porque aún no se muestra A usted mismo el debido respeto O francamente a su escoba Pero, profesora ¡Basta! La clase terminó por hoy Una hambre Ya me lo regañaron Y en cuanto a usted Debería pensar mejor Antes de actuar en el futuro Arriba el ánimo O lo bastante bien Para ser la primera vez Nada mal, ¿no? Nada mal Nada mal, ¿no?